El poema es un poema que se llama Angoranini. Para definir un síntoma, que es lo que comúnmente se conoce como sensación de muerte inminente. Que es una cosa bastante extraña, que es cuando alguien cree que se va a morir en ese instante. Invocación. Simulatro de la muerte. Yo te convoco. Ármate sobre mi pecho y respira por mí, en mí, ante el aliento y la página. Concédenos esta prórroga. Otro milagro secreto. Ejercicio escolar de lo que vendrá. Tú. Vida todavía. Representación. Dame juicio para deshacerme. Cuerpo para emplazarme. Tú. Energía que todo le impregnas. Gran adulador. Arquitecto postrero de nuestra gran revolución de los signos. Simulacro primero y último. Yo te nombro para que enuncies en la mano lo que el brazo no sabe. La inundación cóncava del momento presente. El indeterminado desplazamiento de presencias. Hermana en ti. La otra. Angora en mí. Antes de que lleguéis tu realización junto a ti, Dios igualéis. Antes de que os confunda. Identificadas en el peso, el pavor y la materia. Que no sabrán que ya no son. Y que tú, la no convocada, ya eres. El segundo se llama síntomas. El primer poema era un pórtico y aquí ya entramos en materia. Síntomas. Son simples y tienen su orden. Primero fue un fogonazo que anunciaba la dispersión de lo tangible. Luego llegó la transparencia absoluta. Muy parecida al odio o al delirio. A continuación, la garganta. Las piernas. Que no respondían a la rutina de sus 30 años de tedio interpretativo. Y entonces la muerte. La que creímos muerte. Que no era sino la otra. La enunciadora. El arcángel. Lo mismo. Al fin es lo mismo. La vida sin concepción. Un enunciado opaco a falta de código. Señales sin referente. Los genes. Por último viene la parálisis. Que sin embargo permite caminar por los pasillos. Colocar las plantas de los pies sobre el suelo desnudo. Sentir el perfil gomoso de la mandíbula. Y entonces, por fin, la exégesis. La barrera que separa el cuerpo de lo demás. De lo que no parece cuerpo. Lo indefinido. Lo que llamáis mundo. Mesa basculante. En ayunas. Estarás a la altura de tus síntomas. Del desvanecimiento que se espera de ti. Todo está dispuesto. Los motores. Los goteros. La sonrisa salada que escuece en los cráteres del labio. Preguntas en el aire. Y términos. Bradicardia. Vudú. Un ejército de espectadores que fingen dolor o profesión. Frente a un drama que no es el suyo. La pantalla ejecuta. Todo se vuelve vertical. Unos segundos bastan. Blanco. 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 Otra vez. Allí estás y no eres tú. Sino el ángulo recto del vértigo. Ya está. Tan rápido eres. Tan débil. Miran y señalan. Pero no a ti. Sino a aquello que te representa. Señales. Un gráfico. El parpadeo. No vuelves. El pánico mira de reojo a las máquinas. La acumulación metálica que golpea el centro de los cadáveres. Regresa, te dices. No nos dejes todavía. Y poco a poco sales del verde y el negro. De la memoria. Ríes como ríe la carroña en los basureros. Despojo de ti. Alimento para las ratas de la conciencia. No ha sido, piensas. Pero será. Será así. Igual que esto. Alguien que me observa. Y apunta. Y un papel firmado. Detrás aguarda lo que fue. Antes. Algún día. Holter. Irá contigo allá donde tú vayas. Te acompañará. Contorno. Como si formara parte de aquello que arrastras. Lo sentirás tuyo como un pulmón. Como la tos. Tuyo como la penas para que dibuja los días. Pero te es ajeno. Atado al cuello y la cintura. Residuo. Tan extraño como los pasos que te llevan. Lo mirarás como se mira un cuchillo. Un objeto sólido y obsceno. Indiferente y peligroso. Lleno de promesas y de filos. Mineral. Mortal. Enfundado. Lo escucharás. Igual que se escucha el eco de los golpes que te arrastraron a la desnudez. Irá contigo mientras vaya. No más. Porque pertenece a otros. Al que lo toma entre sus manos llenas de escarcha. Mientras escucha instrucciones confusas y planea un futuro ya sin fechas. Entraña excéntrica. Transmigratoria. Colectiva. Severa. Memoria portátil de la enfermedad. Yo quisiera tener, como tú, mis operarios, mis ingenieros, mis garantías. Análisis. Mírate. Esto eres. En esto te has convertido. Cifras que sólo tú posees en el universo. Márgenes que incorporas o superas y que te definen. Estás en cada fragmento inanimado de ti. En cada excrecencia. Símbolo. Convenio. Un inventario líquido de siglos de acopio. Poso y precipitación. El lento sedimento de horas y raciones. Observa tu rostro. Al que siglos químicos han dado su intrincada proporción. La historia del universo está inscrita en tus acciones y informes. Simetría y azar. Algo de costumbre. Elementos. Moléculas. Lo que tu salud precisa y lo que le sobra. Trascendencia. Lo grande en lo pequeño. La ictericia, por ejemplo. Virtudes de la intermitencia. Esto se llama peces. Parecía tan sencillo. No lo fue. Pero todo se resuelve con práctica. Adoptando la postura más conveniente. Las noticias lleden, como siempre. Y has interpuesto entre el pozo y tú aquello que no debería interponerse. ¿Te oye bien? Y un trozo de cartón. Algo parecido a la caráxia, a la rendición. Preámbulo de lo que ha de llegar si tu organismo no lo impide. Un cartón doblado en forma de arma blanca. Qué buen color, qué maravilla. Dijo a lo bien al verte. Parte inmovilizada y exenta de ti. Preparado para el cultivo. Para la inspección. Bacterias que nadan alegremente en el magma inmemorial. De eso estamos hechos. De nuestros despojos. El lastre que soltamos para alzarnos de la cienaga. Sin mirar atrás. Seguimos con los análisis. Reflejos. Una pierna levantada. Equilibrio. Cosquillas. Martillos. La ludoteca del neurólogo. Deseas sentir todo lo que debes. Ni más ni menos. Listas de palabras que has de repetir. Tu fecha de nacimiento. El nombre de los días. Os concentráis para no confundiros. Pero los humores pueden más. Y el terror. Caminas. Un pie delante del otro. Te confundes y comienzas de nuevo. Hay exámenes que resulta indispensable superar. Sobre la camilla. Exhausto por la alegría. Tumbado. Resoplando por la nariz igual que un centauro. Abarcas tu cuerpo como un mapa. Y extiendes tu territorio de redes y rutinas. Laberinto en el que inmolar la memoria que fuiste. Imaginas que galopas por tu piel. Deseas que el agujero negro esté en otra parte. No en tu cabeza. Escuchas con atención. Como el alumno aplicado que un día habitó tu crecimiento. Pero no puedes evitar que una lágrima. Se sacrifique desde el altar rancio de la sábana. En honor del juego y la gravitación. Gracias por ver el video.